Interpreto la figura de estos superdelegados, como han sido popularmente ya conocidos, como una figura meramente administrativa. Si se limitan a hacer un papel meramente administrativo, bueno, cada gobierno tiene el derecho y prácticamente la obligación de organizarse de acuerdo a sus propios proyectos. Ahora, si estas figuras pretenden pasar de ser figuras administrativas a ser figuras políticas, a ser actividades políticas, entonces sí sería preocupante para el Estado y para todo nuestro país, porque lo único que va a generar va a ser un clima de confrontación.